Hola a todos ustedes y bienvenidos a un nuevo video Y bueno ahora les voy a presentar la película Scooby-Doo en la isla de los zombies en VHS Finalmente ya la tengo aquí en VHS No se si recuerden que hace tiempo cuando publiqué video de esta misma película y DVD Si mencioné que la estaba buscando en VHS Y bueno finalmente ya se me hizo, aquí está la película Y bueno pues esta película a mi si me gusta Tiene un pequeño toque de terror Porque si hay unas escenas un poco subidas de tono y todo eso Más de esto Me parece interesante esta película Y fue la primera que lanzaron así de este estudio que hizo estas películas de Scooby-Doo Yo la verdad voy a ser muy sincero Esta es mi favorita de todas Existe la de Scooby-Doo y los monstruos aliens Esta Scooby-Doo y la persecución cibernética Me parece que así se llama Y también la de Scooby-Doo y el fantasma de la bruja Ok Bueno No aclaré detalles con esas Pero esta en especial esta es la que más me gusta de todas Y es mi favorita esta en VHS Así que bueno pues aquí está en muy buenas condiciones Nuevamente es de la misma persona que le compré la de mi amigo Donna Tiene esta etiqueta No se la puedo quitar porque se puede despegar toda la pintura Así que bueno ahí se lo dejo Esta película tiene doblaje al español latino Obviamente Una portada de aquí muy bonita también Si si está bien la película Aquí les dejo la sinopsis Tiene como unos 5 o 4 minutos de anuncios Y después inicia la película Y aquí está En VHS Con Caja de cartón Y aquí está el cassette Les vuelvo a repetir La película No raya Está como nueva Esto fue lo que más me sorprendió La persona que me la vendió Creo que me la vendió prácticamente como nueva Porque no No presenta ninguna falla Y aquí está Tiene también esta etiqueta Pero se la voy a dejar No me molesta tanto Y aquí está Scooby-Doo Es la isla de los zombies Muy bien pues aquí la dejo Y esto sería todo del video Hasta aquí hemos llegado Suscríbete a mi canal por favor Y gracias por el apoyo Adiós